Hola, ¿qué tal? Me encanta saludarlos cargada de buenas noticias desde ABA en Metro Autopista Sur y presten mucha atención a lo siguiente porque yo sé que les va a interesar. Diana, bienvenida. Gracias, Katy, bienvenida. Bueno, vamos a hablar de novedades que tiene ABA para todas las personas que en este momento nos están viendo y dicen, quiero estrenar electrodomésticos, quiero regalar también electrodomésticos. ¿Qué tenemos para hoy? Claro que sí, Katy, te quiero enseñar una lavadora, es novedosa, esa ya viene, a diferencia de la anterior que manejábamos, esa viene con dos filtros atrapamotas, maneja un panel digital en el cual podemos elegir la cantidad de enjuagues que deseo, que también es algo novedoso. En cuanto a la garantía, ya manejamos tres años de garantía en el panel, tres en el motor principal y uno general. Guau, respaldo total con ABA, vamos a seguir recorriendo aquí esta zona donde están las lavadoras porque tenemos, guau, muchos estilos para que ustedes puedan venir, escoger, ver cuál se adapta a sus necesidades. Seguimos con esta, Diana, está bien interesante. Claro que sí, Katy, esta ya maneja una capacidad de 17 kilogramos, esta viene también con la misma garantía, tres años en el panel, tres en el motor y tiene un cierre suave. Buenísimo lo del cierre, me encanta. Sí, Katy, es algo que no todas las lavadoras lo manejan, en este caso nuestra marca sí la tenemos. Bueno, otro punto más para ABA, tradición, innovación y confianza, aquí estamos viendo diferentes electrodomésticos, estamos en esta zona que dice ABA por todas partes y esta nevera tan espectacular, por favor, Diana, ¿de qué se trata? Háblenos un poquito. Claro que sí, Katy, eso es un producto novedoso también para la compañía, esta ya viene con mucho más capacidad diferencial de la que manejamos anteriormente, esta maneja 371 litros. Vamos a abrirla, vamos a abrirla para que los televidentes puedan ver el tamaño, la capacidad, miren ese espacio tan espectacular. Claro que sí, Katy, esta viene con una distribución de espacio súper chévere, hace que sea mucho más práctico en el tema del refrigerador, viene con unos cajones que puede diferenciar usted sus frutas, verduras y también la parte del congelador viene con un dispensador de hielo portátil. La hielera me encanta, el color, el color de esta nevera está espectacular definitivamente, pero se ve mejor en vivo y en directo, se los garantizo, así que se tienen que acercar a ABA de Metro Autopista Sur, porque aquí Diana los va a recibir con los brazos abiertos y con todas las ofertas y los descuentos que tenemos para los televidentes, ¿verdad? Señora, los invito para que visiten Autopista Sur. Bueno, ahí está la invitación de Diana, por aquí los esperamos, nos vemos más adelante. ¡Gracias!